Muy buenas amigos y amigas, ¿cómo están? Este es el segundo video de las 50 cosas sobre mí No se los había atrevido porque como estoy estudiando No he tenido tiempo de grabar y tal Y todo esto, ¿verdad? Cuesta bastante y espero que les guste Si quieren que hagan algún reto o alguna broma No pueden dejarlo en los comentarios O manden mi mensaje a los comentarios en WhatsApp O Facebook, o Instagram Aquí abajo ponen mi Instagram, Facebook Y... Porque solo nos da un gusto Espero que les guste y empecemos Las redes sociales que más gustan son WhatsApp, Facebook Y YouTube No me gusta salir a la calle Prefiero mil veces estarme en casa Viendo películas O viendo videos para YouTube Para salir a la calle Mi canción favorita del momento O sea, la que le gusta Ahorita, ahorita es esta Baby, dime si te acuerdas De todo lo que hacíamos hasta que saliera el sol Baby, dime si te acuerdas De cuando chingaba monta dentro del ascensor ¿Qué hago los fines de semana? ¿Qué hago los fines de semana? La mayoría de tiempo es ver películas O ver videos Series Soy un poquín escaso dibujando Si no me digan que buco No sé No sé No es tan bueno, pero Hago el intento Dos que tres Sí, ni dos que tres Me encanta Me encanta Mi WhatsApp Me encanta más WhatsApp La única novela que la vi completa Y siempre estuve pendiente de ella Fue La de Chagas de los Cierros ¿Tengo novia? No No tengo novia Pero en el momento no quiero tener Solo que me demora así Bastante, bastante de la persona Todas las personas que no sabe ahorrar Nada, nada No sabe en particular No conozco la nieve Sufro mucho de insomnio Por más que quiera dormir temprano No, no puedo dormir temprano Estoy como una hora o dos horas Y ya me gusta el Encontrando la posición perfecta para dormir Pero no Sufro mucho de insomnio Estoy tratando Come, 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 come Dos mil años más tarde Come, 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 come Y nunca el corte Obvio esperar Si tengo que juntarme con alguna persona Que quiero yo ir A buscar a otra persona Que esperar a que venga Estoy un hermano de medio De dos hermanos He sufrido como tres veces Y se para que se le sueño Me gusta la conmigo memoria Esa con los temas de conversación Que flipa si te lees algo así He escrito como tres canciones mías Tres así completas Con coros y todo Es el nombre de mi educación Como al menos a mí Me gusta las canciones mías Me gusta bastante el género Reggaetón Pero más las tiras eran así A trampistas de Chin, chin, chin Chin, chin, chin La única materia que más me gusta Es música Prefiero los perros Que los gatos En mi escuela La única forma de que dejaran De molestar Era enfrentándolos a puños Recuerdo que Todos los días Me estaba peleando Ya sea adentro O afuera de la escuela Pero esa era la única manera Que dejaron de molestar Me cae muy mal Que me metan Prefiero una mentira Que duela O una verdad Que no sé Que me lesiona Me gusta ver videos Para YouTube Porque así cuando sea viejito Ver estos videos Y recordarme De estos tiempos Cuando era joven Y reírme de mis cosas raras He tenido muchas novias Pero ninguna es una persona Que forman Todo lo común es que Ahí vamos Pero terminamos Y vas a dormir Y por último Me gusta bastante el video Sabes que te me manda un mensaje Donde que se llena tu video Que calidad y tas Si quieres te ayudo A grabar Y a todo eso A mi me motiva Que el video Verdad Y si Sabes que Suscribe una persona A mi canal Como les decía Cada vez que se suscribe Alguien a mi canal O le dan like O Que me mandan Un mensaje chillerón Así que Cargan Por eso Verdad Esto a mi me motiva Para hacer videos Haciendo videos Es como inspiración Para seguir Y seguir Y hasta aquí Fueron las 50 cosas Por mi Espero que les haya gustado Y no olviden suscribirse Y darle like Si quieren que haga Bromas O lo que sea Yo no voy a Voy a necesitar La manera de hacerlo Espero que les haya gustado Dale like Dale like Si me gustó Y Nos vemos A la próxima Y Como les he dicho Nos vemos A la próxima Y Goodbye Andamos en la nuestra Y eso a ustedes Les molesta Fíjese en lo suyo Y no tiren más mierda